Se llevó a cabo la detención de tres personas, mismas que responden a los nombres de Rolando Labra Gaspar, de 37 años de edad, Francisco Javier Maqueda, de 26 años de edad, y Bernabé Labra Gaspar, de 35 años, con domicilio en el barrio del Fitzi, en el municipio de Ixmiquilpan, siendo el principal motivo de su detención el delito de robo. Este hecho se dio a conocer a través de una llamada a la línea de emergencia 066, en la cual se reportaba que dichas personas habían sustraído borregos de una camioneta en el municipio de Actopan. Se dieron a la fuga en una camioneta blazer verde con placas de circulación HLM 8476 con dirección a Ixmiquilpan, donde la Policía Federal, al mando del inspector Guzmán y la Policía Municipal, acudieron de forma oportuna a este municipio para comenzar la localización de los presuntos ladrones. Al momento de realizar la búsqueda, se pudieron percatar de los tres probables responsables, los cuales, al notar la presencia de la policía, optaron por darse a la fuga. Sin embargo, los elementos lograron interceptarlos. Los tres individuos fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público, en donde se les dio inicio a la indagatoria por el delito de robo. Informó Hidalgo Noticias punto com.